hola en esta ocasión te voy a enseñar a hacer este bonito llavero hecho con nudo plano con un acabado en espiral los materiales que vamos a necesitar son para la base de 4 tiras de 20 centímetros de largo una en color amarillo mostaza verde fluorescente y todos en color negro de los colas de rata del número 2 y una tira de 1 metro 10 centímetros en color negro y una tira en color verde fluorescente de 50 centímetros de largo y otra en color amarillo mostaza todos y los colas de rata del número 2 y necesite el arillo para llavero y la herramienta básica tijeras encendedor y un palillo o pinzas de punta redonda antes de empezar vamos a ubicar dónde quedan estas tiritas que al momento de jalarla dan el efecto que queremos al final de nuestro llavero ya que lo tengamos ubicado de las cuatro tiras entonces ya podemos empezar acomodamos nuestros hilos de esta manera para que por aquí podamos introducir nuestro arillo para llavero una vez que ya tenemos ubicados las cuatro tiras vamos a ponerlos hacia abajo las que tienen este cordón citó que al final vamos a jalar y vamos a poner nuestra tira larga en color negro que es con la que vamos a cubrir la base de nuestro llavero y simplemente vamos a estar haciendo una secuencia de nudos de la siguiente manera vamos a poner el de la izquierda por encima de los cuatro que están al centro y el de la izquierda lo vamos a pasar por encima del de la derecha de esta manera por debajo de todos los demás y lo sacamos por este orificio y vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta cubrir el total de estos cuatro cordones que tenemos al centro y que será lo largo de nuestro llavero pasamos el de la derecha por encima de todos los que están al centro el de la izquierda por encima del de la derecha y por debajo de todos los del centro para sacarlo por aquí y tenemos que hacer nuestro nudo lo más apretado y ajustado posible para que al final de el efecto de espiral que queremos y siempre el de la derecha va a ir por encima de todos los del centro y el de la izquierda por debajo de ellos ahorita les muestro un avance una vez que hayan hecho la cantidad necesaria de nudos para cubrir lo largo que quieran su llavero lo único que tendrán que hacer es soltarlo y solito tomará esa forma de espiral que queremos y lo podemos torcer un poco más para que tenga este efecto de espiral nuestro llavero y el cordón con el que le estamos dando la vista está introducido por aquí para ir rodeando esta parte como lo verán a continuación y para darle la vista meto de este lado un color y del otro lado meteré el otro color de preferencia si pueden conseguir hilo con la de rata del número 1 la vista queda mucho mejor no pude conseguir en este color del número 1 y por eso lo estoy haciendo con este grosor y en la otra orilla meteré este otro color les repito si pueden conseguir una cola de rata del número 1 para meterlo es mucho mejor la vista que les da y en este caso ahorita se los muestro ya terminado y así me va quedando lo que será mi llavero ahora simplemente antes de realizar los detalles voy a cortar los excedentes y a sellarlos i i i i i i i i i y éste me va a ser para meterlo en el arillo para llavero hago un nudo sencillo con los sobrantes corto y sello no lo sencillo recuerden son los extremos sobrantes no son los que utilizamos para base de nuestro llavero y ahora sí vamos a jalar los hilitos y así es como queda ya terminado nuestro llavero hecho con nudo plano en espiral como verás es muy fácil y sencillo de hacer espero que te haya gustado nos vemos hasta el próximo miércoles que tengan una excelente semana en compañía de sus seres queridos hasta la próxima y 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